Buenas a todos, el día de hoy vengo a comunicar el fin de año como siempre, en esta ocasión debido al poco tiempo que dispongo antes de las campanadas y dado que solo tengo 4 horas haré un vídeo simple a la antigua. En primer lugar quería dar las gracias a todos los que me acompañaron este año, tanto a los que me ayudaron a hacer materiales para mis vídeos como a aquellos que me apoyaron cuando tuve problemas. Asimismo también les quiero dar las gracias a mis amigos de siempre por seguir ahí a pesar de que ya no hablamos tanto y a todos ustedes por seguir viendo mis vídeos. Algunos de ustedes también habéis preguntado que pasará con la saga o que papel tendrá mi hija en mi canal o si seguiré molestando al negro. Por eso no se preocupen porque habrá capítulo 2 de mi serie y seguiré molestando al negro hasta el día de su funeral. Que no soy negro hijo de puta. Deberías aprender a callar negro, la próxima no es un aviso. Bueno para acabar finalizar antes de que se maten a tiros esta gente, quisiera decirle una cosa, me gustaría que en 2016 cuando suba mis vídeos hagan el favor de comentar, da igual si es una ofensa o no, pero comenten algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!